hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy vamos a ver junto con ustedes el vídeo súper súper divertido se llama el albanil más inteligente del mundo estoy segura que este vídeo es súper divertido porque el vídeo sobre los albaniles siempre es para sonreírse muchísimo porque son las personas súper creativas las personas geniales las personas que hacen locuras y las personas que siempre encuentran algunas situaciones increíbles además yo vi diferentes vídeos sobre los albaniles como por ejemplo episodios de 100 albaniles dijeron donde ellos estaban contestando diferentes preguntas y claro que también estos vídeos me encanta estoy segura que todos ustedes saben y aman la creatividad de los albaniles por eso vamos a ver juntos este increíble vídeo y amigos este vídeo uso del canal plátano y es muy interesante canal con muchos diferentes vídeos y amigo por favor suscríbete a este canal el link está en la descripción y antes de comenzar no olvides suscribirse a mi página de tiktok y mi instagram y vamos a ver el vídeo ooooh cuántas caras tiene un cubo salimos a jugar cien albaniles dijeron cien albaniles dijeron se le dará más feria cuáles son los estados de la materia que rápido si echas el cuarto estado te damos cincuenta pedos sólido líquido gaseoso no eso no me lo sé a ver no no tiene cuál es la capital de chile ninguno uno dos no soy el salvador no quién fue el primer presidente de méxico nadie a ver a ver si saben uno dale a la cagoma no me acuerdo bien pero es franklin no franklin no franklin no cuál es el estado más grande de méxico nadie estado de méxico no chihuahua chihuahua wow más grande de méxico no sabía aaa bien falta mente para la cagoma ¿cuál es el animal más grande del mundo? elefante no no la ballena azul aaa ¿qué? yo no sabía no 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 cuál es el patrón cual fue el último platoni del imperio mexicano? Pista tiene el nombre de futbolista famoso Ahí les da uno A ver, Cuauhtémoc A ver Algunas preguntas son súper difíciles ¿Quién ganó el Mundial del 2002? Alemania No ¿Cuánto es 7 por 8? 1 56 3, 4 56 Tengo miedo de contestar porque puedo equivocarse ¿Quién pintó la última escena? Leonardo da Vinci Muy bien ¿Cuántos huesos tiene un humano adulto? 260 ¿Uno más cerca? 263 270 ¿Quién se acerca más? A ver, lo toquen ya 195 ¿No? A ver, a ver Eso se ve pesado, ¿eh? A ver si ganan más de 20 ¡No! 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 ¿Qué año? Cristóbal Colón descubrió América ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? De Michael Jackson, ¿no? De Michael Jackson, ¿no? No No No, ahora atrás Thriller de Michael Jackson ¡Aaah! ¡Aaah! Es Federación Internacional de Fútbol y Asociación Especial de la Unión! ¡Aaah! 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 También son 20 ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales? A ver, a ver Equilátero ¡Eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo feste! Yo no sé esta palabra en español ¡Y me lo excluyeron! ¡Y él sí quiere con eso! ¡Otras 20! ¡Aaah! ¡Otras 20! ¿Quién es el protagonista de la película Rocky? ¿Es Arnold Schwarzenegger? ¡No! Silvertis, talo ¡Aah! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡Sieeeem! 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 ¿Cuántos años tiene un lustro? Mil ¡Sieeeem! ¡Cinco años! ¡Sieeeem! ¡Vincón! ¡Eeeem! ¡Ooo! ¡Todo, todo, todo! ¡Ya empiezo a ganar más! ¡No! ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? ¿Quién creador de Facebook? ¡Marc Zuckerberg! ¡Ah, sí creador! ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Rusia! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuál es el proceso por el cual las plantas obtienen alimento? ¡Ah! Yo no sé cómo se dice en español ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cien o veinte! ¡No! ¡Veinte! ¡Veinte! ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Seguro tocarlo Pablo! ¡Seis! ¡Sí! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Aaaaaaa! ¡Ya lo sabíamos! ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? ¡Tierra! ¡Este hombre es muy listo! ¡Va! ¡Yo creo que lo merece! Amigo, súper interesante video Me gustó muchísimo De verdad que es súper divertido al mismo tiempo Los albañiles pueden ganarse Saben algunas respuestas Y se noto mucho que son muy, muy listos Y saben muchas cosas Cada persona conoce algo suyo Y es muy, muy bueno De verdad que a veces tenía miedo de comentar Y decirme respuesta Porque puedo equivocarse y no quiero que ustedes lo vean Y además algunas palabras me cuesta explicar en español Pero el video me gustó muchísimo Y amigos, si ustedes pueden recomendar algunos videos parecidos Con mucho gusto voy a esperar sus recomendaciones en los comentarios Y muchas gracias por ver mi reacción Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal Dale like, activa el icono de la campanita Y nos vemos, amigos!